Xavi Alonso, José Mourinho y Raúl González. De estos tres os voy a decir quién es mi favorito a ocupar el banquillo del Real Madrid la próxima temporada porque parece ser, como ahora vamos a ver, que Ancelotti podría decir adiós por su propio pie. ¡Vamos con ello! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al último vídeo de este serial de candidatos al banquillo del Real Madrid para la próxima temporada que ya lo vamos a cerrar con este, como decía, tercer vídeo hablando de también tres nombres. Vamos a hablar de Xavi Alonso, vamos a hablar de José Mourinho y vamos a hablar también de Raúl González Blanco. Pero antes de ir con esos nombres y entrar en cada uno de ellos un poquito en detalle y hablando de por qué sí y por qué no los veo para el Real Madrid y además sacar de aquí el candidato ideal para mí, para mí, que no para la directiva, quiero meter primero un corte de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en el día de ayer, en la previa al partido que va a enfrentar esta noche al Real Madrid y al Chelsea. Es un corte que habla, yo creo, indirectamente o entre líneas de su futuro, haciendo una reivindicación al trabajo que está haciendo y lo hace, creo yo, porque le han podido llegar rumores y lo que este mensaje quiere transmitir, creo yo, que él se va a ir y que agarraos los pantalones con el próximo que venga. Para un entrenador, para mí, manejar esta plantilla es muy sencillo, la gestiona muy bien. Muchas gracias. Espera. Y todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. Pero después hay otras cosas. Que este equipo está bien trabajado, porque este equipo, si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey, en dos temporadas, ha ganado todos los títulos posibles, que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo. Pues esto decía Ancelotti, que si gana la Copa del Rey, el Real Madrid ha podido ganar en dos temporadas todos los títulos que se juegan en España y en el mundo, porque al final también está la Champions League, está la Supercopa de Europa y está el Mundialito de Clubes. Así que en dos temporadas, él habría ganado todos los títulos posibles. Y te dice, acaba la frase diciendo, que hay algunos que no lo consiguen en toda su vida. Yo creo, yo creo, y viendo las ruedas de prensa de Ancelotti en los últimos dos, tres meses, que algo hay con la directiva. Yo creo que se está volviendo a repetir la estrategia que ya vimos con Zidane, de empezar a filtrar que él se puede ir, que él no quiere estar, que podría ser sustituido y no salir al corte de esos rumores. Creo que le ha llegado a Ancelotti y sabe, porque lleva muchos años en el fútbol, que si el río suena, agua lleva, en este caso, si los rumores vienen desde la directiva. Y yo creo que aquí él está lanzando una advertencia. Yo me voy a ir, vais a traer a alguien, pero ojo, que lo mismo pasó con Zidane. Zidane, que le dejaste en marchar, vino Benítez, vino Lopetegui, y aquí nadie fue capaz de ganar absolutamente nada, a diferencia que hizo Zidane. Yo creo que le está soltando un hordago a la directiva, aunque sí, parece ser que se está allanando su camino, y no creo yo, y yo creo, y yo creo, perdón, que está empezando un poco a, como decía, a allanar el terreno para que, si el Madrid acaba fuera de Champions o algo así, y poquitas semanas después, él comunique que se va a Brasil. Pero que, como digo, este mensaje a mí lo que me transmite es que Ancelotti sabe que tiene pie y medio fuera del Real Madrid, ya sea que el Madrid recienda su contrato o que él se vaya por su propio pie a Brasil, pero creo, creo, insisto, esto solo es una creencia y una opinión, que con este mensaje Ancelotti está diciendo que la próxima temporada no va a estar en el banquillo del Real Madrid. ¿Y quién va a estar, o quién podría estar, o quién me gustaría a mí que estuviese? Bueno, pues, el que me gustaría que estuviese va a salir de estos tres nombres que he comentado antes. Vamos a empezar hablando por Raúl González, que, bueno, es el que está en el club, de hecho, y vamos a empezar hablando de sus posibilidades, de por qué creo que sí y por qué creo que no. ¿Por qué creo que sí? Que vamos a acabar mucho más rápido, aunque creo que con Raúl tampoco me voy a explayar mucho. ¿Por qué creo que sí? Parece ser... Bueno, parece ser, no. Bueno, Raúl lleva bastantes temporadas en el Castilla y ha tenido ofertas para salir, ha tenido ofertas de la Bundesliga y de la Premier, si no me equivoco, sobre todo el verano pasado, y él no ha querido salir. Y yo creo que si él no ha querido salir, esto lo ha hablado con el club, lo ha hablado con el club y le ha dicho, mira, si yo no voy a estar en el primer equipo y me voy a quedar en el Castilla, pues tengo ofertas para seguir formándome como entrenador, para seguir cogiendo experiencia, para seguir cogiendo experiencia en el fútbol profesional, me voy y luego, si en un futuro podemos volver a cruzar nuestros caminos, adelante. Pero Raúl no se ha ido. Raúl no se ha ido. Y eso yo lo que me lleva a pensar es que la directiva le ha dicho, sé paciente porque si Ancelotti no está o se va, tú vas a ocupar el cargo. Eso es por lo que creo que sí que podría llegar a ser. No es de mi agrado, ya os lo digo, y a Raúl lo metería en el puesto número 6 de este ranking que estábamos hablando, 6 o 7 o 10, si hubiese 10 entrenadores donde elegir. No me acaba de convencer. Y por qué creo que, bueno, la parte a favor que yo le vería es que seguramente podría quedarse con algunos jugadores del Castilla, que muchos madridistas tenemos ya ganas de ver a algunos jugadores que se asienten en el primer equipo, como ya sea pues Sergio Arribas o Álvaro Rodríguez o Nico Paz, entre otros, por ejemplo. Y es el único punto positivo que yo le vería a que fuese Raúl el próximo entrenador del Real Madrid. Los puntos negativos, creo que es claro. Creo que es muy claro, sobre todo dos. Primero, que no tiene experiencia en el fútbol profesional, de élite, de alta competición, llamarlo como queráis, ha estado solo en el Castilla, aunque esto podemos decir lo mismo que pasaba con Zidane y mirad si Zidane fue mal, aunque Zidane hay uno, Guardiola hay uno y esto no les pasa a todos. Y el otro punto negativo, y el otro punto negativo es que ha tenido grandes proyectos con el Castilla, ha tenido grandes plantillas y nunca ha sido capaz de ascender. Entonces, que su máximo objetivo fuera ascender y todavía no lo haya conseguido, yo creo que eso ha restado puntos en la directiva y ahora mismo lo que podría parecer que la directiva estuviese esperando a la salida de Ancelotti para darle paso a Raúl, yo creo que Florentino y José Ángel Sánchez no van a tirar, no van a tirar por la leyenda blanca. Vamos a seguir ahora con el siguiente nombre. ¿Quién es el siguiente nombre? Pues vamos a pasar con Xavi Alonso. Un Xavi Alonso que tiene poquita experiencia en el fútbol de élite, vamos a decir. Un Xavi Alonso que después de salir de la cantera del Real Madrid se fue a la Real Sociedad B, donde por desgracia acabó descendiendo al equipo a la segunda división B, ahora primera ref, pero de aquel filial de la Real Sociedad recordamos que hacía buen fútbol, lo que pasa es que hacía un fútbol que no es acorde a la categoría que él estaba. Quiero decir, si él con ese mismo fútbol hubiese estado en primera división, yo creo que el equipo que lo hubiera tenido al mando lo hubiera mantenido, seguro. Pero en segunda división en España se juega de una manera bastante diferente, mucho más física, mucho más guerrera, con muchos más duelos, con muchos más choques, que no tratando demasiado bien al balón como hacía Xavi Alonso. ¿Para qué le sirvió esa temporada en la Real Sociedad B? Bueno, pues para dar el salto a lo que estamos viendo ahora, que es el Bayern Leverkusen, donde lo cogió prácticamente en puestos de descenso, prácticamente en puestos de descenso, y lo va a llevar a Europa. Lo va a llevar a Europa. El trabajo que está haciendo Xavi Alonso en el Bayern Leverkusen es tremendo, es tremendo, además sus equipos dan gusto verlo jugar, da gusto verlo jugar. Es un entrenador que ha sido entrenado por los mejores técnicos del mundo, ha tenido a Ancelotti, ha tenido entre otros, a Guardiola, a José Mourinho, ha tenido a diferentes técnicos que le han hecho ser el jugador que fue, que fue uno de los mejores mediocentros del mundo, y yo me atrevería a decir de la historia del Real Madrid, y toda esa influencia que ha tenido de los diferentes entrenadores, la ha llevado también el azul y brillo de estilo, y le están haciendo, o le están poniendo en un panorama, le están poniendo en un foco, que todo parece indicar que el futuro que le viene como entrenador es muy grande. Estos son los puntos positivos que tiene Xavi Alonso para mí. ¿Cuáles son los puntos negativos? Que quizá el Real Madrid piensa que todavía es muy joven y no quiere gastar esa bala, porque ve en Xavi Alonso un gran entrenador, con un enorme potencial, y que traerlo ahora con una plantilla que está a medio cambiar, porque hay que rejuvenecerla y hay que hacer un cambio generacional, traerlo con esta plantilla no sería justo para él, porque podría llegar a fracasar, y entonces ya estás quemando una bala cuando seguramente no sería su culpa, y yo creo que por ahí quizá sea el motivo que a la directiva le lleve a no decantarse por él. Para mí, Xavi Alonso, os lo digo, es mi candidato número uno a ocupar el banquillo del Real Madrid. Para mí, yo me lo traería, yo me lo traería de verdad, si el Madrid, que ahora tiene potencial para hacer un buen gasto en el mercado de fichajes, y poder remodelar la plantilla y rejuvenecerla, sobre todo darle un aire fresco, que es lo que necesitan, yo me traía a Xavi Alonso, pero que como digo, creo que el Madrid no va a tirar por ahí. Y ahora vamos a acabar con el último nombre, vamos a acabar con José Mourinho, y diréis, pero bueno, Iván, si ya has metido a Xavi Alonso en el primero y a Raúl lo metiste en el sexto, ¿a Mourinho qué lo vas a meter en el séptimo o en el octavo? Porque este es el séptimo entrenador del que hablamos, ¿verdad? Bueno, pues aquí también os digo que José Mourinho es también mi principal candidato a ocupar el banquillo del Real Madrid. En este caso me decanto por Xavi Alonso y por Mourinho. Me da igual cuál de los dos venga, me da igual cuál de los dos venga, eso sí, si hay remodelación de la plantilla, traería a Xavi Alonso, sí o sí. Si el 90 o 95% de la plantilla va a continuar, no hay otro nombre capaz de poder hacer algo bueno que José Mourinho. Y además es que es alguien que lo merece. ¿Cuánto estaríamos, y ahora entramos en el aspecto táctico, técnico y que queráis, pero vamos a ir un poco al emocional. ¿Cuántos de vosotros no creéis que José Mourinho no merece disfrutar lo que estamos viendo ahora con el Barça-Gate? Inaugurar ese nuevo Santiago Bernabéu con todo lo que le ha dado al madridismo. Recordemos que él puso las bases de esas cinco Champions en ocho años. Él puso las bases, él empezó a, o él sacó al equipo a flote y lo volvió a poner en órbita en Europa, lo volvió a hacer competir, le luchó la Liga Guardiola y se la ganó al mejor Barça de la historia, en aquel momento ayudado por Negreira y aún así tuvo el mérito de luchar cara a cara, de ganarle una Copa del Rey, de ganarle una Liga y de imponerse a una corrupción que había en el fútbol español brutal, que además él lo denunció, él lo denunció, y ya por el ámbito o el apartado emocional, solo por eso, ya digo sí 100% a José Mourinho. Ahora vamos a entrar un poquito ya en los aspectos más de entrenador y dejando las emociones a un lado porque al final con eso no se gana. José Mourinho fue al Manchester United, no hace mucho, y fue el último título que ganó el Manchester United hasta hace nada. José Mourinho fue uno de los últimos entrenadores que consiguió algo con el Chelsea. José Mourinho ha ido a la Roma y ya vemos lo que está haciendo con la Roma, que la Roma volvió a ganar. La Conference League, sí, pero volvió a ganar un título europeo desde ni se sabe cuánto. Ha vuelto a poner al equipo de la capital de Italia arriba, en el puesto donde no estaba desde hacía décadas, y es muy querido. Es cierto que ha estado en otros sitios, ha medio fracasado, pero es que en los equipos que ha estado hemos visto que tras él todo ha sido disfuncional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el Tottenham todavía? Intentando reponerse, porque lo trajeron a él para modificar o para cambiar todo el club. No pudo, trajeron a diferentes entrenadores y ha pasado lo mismo. Es que donde él ha estado eran clubes disfuncionales que Mourinho no podía hacer magia. Ha llegado a un club con una buena estructura, con un buen proyecto, lo ha sacado adelante, ha conseguido un título europeo y ahora está en muy buena posición en Liga. Es que aquellos que decían que Mourinho estaba acabado, yo creo que la realidad les está pegando un guantazo fuerte en la cara. Porque pese a su edad, pese a toda su carrera que lleva en el fútbol, estamos viendo que estas dos últimas temporadas en la Roma está haciendo un enorme trabajo. Y ahora ya vuelvo otra vez al sentimental. Es que con el trabajo tan bueno que está haciendo y que no nos olvidemos que venimos de contratar al exentrenador del Everton. O sea, le quitamos el entrenador al Everton. Un Everton que estaba para descender. ¿Por qué no le puedes quitar el entrenador a la Roma? Que viene de ganar la Conference League y ya veremos este año en qué posiciones acaba en la Liga si Champions, Europa League o qué. Que está haciendo una enorme temporada. Creo yo que a priori Mourinho tiene un historial mejor, un historial próximo mejor al que tenía al que tenía Carlo Ancelotti. Porque Ancelotti estaba ya prácticamente para el retiro. Y vemos a Mourinho enfrentarse al fútbol italiano, competir perfectamente ahí, ganar. Y yo creo que, de verdad, debería ser el candidato número uno. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Madrid, pero que, como os he dicho con ese vídeo introductorio de Carlo Ancelotti, parece ser que el técnico italiano no va a seguir. Yo creo que, lanzando este mensaje, me atrevería a decir que incluso ganando la Champions League, de hecho, si la gana, más aún a su favor, decir, yo me voy, os he dejado aquí dos Champions seguidas, una liga, la otra no la hemos podido ganar porque ni la hemos competido. Pero, señores, ha sido un placer y hasta aquí ha llegado mi carrera en el Real Madrid. Me voy a Brasil a disfrutar de un Mundial, a ver si lo gano y a convertirme en el entrenador más laureado de la historia. Dejadme los comentarios ahora y así, tras haber finalizado este serial, qué entrenador de todos los que hemos citado, que yo creo que de aquí a verano saldrá otro vídeo con los Marcelo Gallardo o cualquier entrenador de turno que suene, que ya veremos si Tuchel, por ejemplo, acaba en el Bayern de Múnich, a ver cómo sigue la cosa. Yo creo que saldrá otro, pero bueno, de estos siete entrenadores que hemos comentado, Ancelotti, Zidane, Nagelsmann, Pochettino, Xavi Alonso, Raúl y Mourinho, ¿quién queréis? ¿Quién queréis para el próximo Real Madrid, para la temporada que viene? ¿Y quién creéis que podría llegar a contratar el Real Madrid? Y nada más, hasta aquí este serial, ahora ya nos vamos a ver mañana si no pasa nada, si no hay alguna noticia ahora sí que reviente de repente la tarde en España hasta el partido del Real Madrid, si no nos vamos a ver ya en la crónica de ese partido porque lo que ha salido del caso Negreira, mira, a mí, que metas el gasto que le paga o que le metas lo que le pagabas a Negreira como relaciones públicas o que compre relojes de oro, mira, si habéis traficado con órganos, si tenéis denuncias por acoso infantil, por abuso infantil, si tenéis, mira, si es que habéis ya habéis coleccionado todos, todos y cada uno de los delitos que hay en el código penal, ¿qué voy a hablar yo ahora? De que hayáis camuflado los gastos de Negreira como relaciones públicas. Nada, que me aburre. Y nada, que nos vemos mañana en la crónica del Real Madrid, esperemos que sea contando una victoria. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.